Roma cambió sueños y corazón Entre niños sin pan puso luz y sal Se imaginó una escuela de sol Para poder amar letras y piedad Y una gran familia con vos se va a comenzar A educar desde la infancia y a anunciar El reino para transformar el mundo como un calasal A educar desde la infancia y a anunciar El reino para transformar el mundo como un calasal Mi corazón como el suyo cambió Ahora quiero buscar su felicidad Siempre luchó por educar con amor Y este sueño alcanzar en comunidad Yendo tras las huellas de José de Calasal A educar desde la infancia y a anunciar El reino para transformar el mundo como un calasal A educar desde la infancia y a anunciar El reino para transformar el mundo como un calasal A vocar desde la infancia y a anunciar El reino para transformar el mundo como un calasal Y a escuchar desde la infancia y a Eucar en comunidad Transformar, transformar como calasar Anunciar el reino para transformar en bomba como calasar Educar desde la infancia y anunciar el reino para transformar en bomba como calasar